Si tú tienes una tarjeta de crédito City Banamex y quieres comprar boletos para conciertos pero no sabes cómo funcionan sus preventas exclusivas a través de Ticketmaster ni cómo consultar las fechas en las que aplican, no te preocupes porque aquí te lo vamos a explicar. Quédate hasta el final porque también te diremos paso a paso cómo realizar una compra de boletos en la preventa City Banamex. En caso de que sea la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te cuento que en Cartmatch encontrarás consejos y análisis de productos financieros que te ayudarán a cuidar y hacer crecer tu dinero. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y síguenos en nuestras redes sociales. ¿Listo? Ahora sí, continuamos. Desde hace muchos años City Banamex eligió el acceso exclusivo a los espectáculos como una estrategia para diferenciar sus tarjetas de crédito en el mercado mexicano, aliándose con Ocesa y Ticketmaster. Y la verdad es que les ha funcionado muy bien porque ya hemos visto ejemplos de cómo conciertos muy populares como el de Blackpink, RBD, Taylor Swift, entre otros, elevan las ventas con cargo a tarjetas de crédito e incluso influyen en que la gente tramite una tarjeta que les dé acceso a este tan anhelado evento. Pero ¿cómo funciona la preventa de City Banamex? Déjame te explico rápidamente. A través de ese convenio, City Banamex permite que los clientes de sus tarjetas de crédito, a excepción de las corporativas e incluso usuarios de cuentas de débito, accedan a boletos de ciertos eventos antes de que se pongan a la venta para el público en general. Esto es relevante porque no solo podrás garantizar tu lugar, sino que también vas a poder elegir mejores asientos, especialmente para aquellos espectáculos que son de alta demanda. Además, si compras con la tarjeta de crédito City Banamex, tienes la opción de pagar a tres meses sin intereses, siempre y cuando la entrada cueste más de $3,000 pesos. Si compras con la tarjeta de crédito City Banamex, tienes la opción de pagar a tres meses sin intereses, siempre y cuando la entrada cueste más de $3,000 pesos. Y es importante decir que los meses sin intereses están disponibles incluso para los eventos que no tienen una preventa. Hasta aquí todos estamos en sintonía. Pero sabemos que para muchas personas no está claro qué eventos participan en las preventas y cómo pueden ver las fechas. Por eso en Catmatch lo investigamos y aunque sí es algo confuso, encontramos cómo puedes enterarte de esto. ¡Qué buen servicio! Para saber si el evento que tanto esperas estará en preventa City Banamex, primero deberás asegurarte de que se va a vender a través de Ticketmaster. Si es mediante otra boletera como e-Ticket o Superboletos, lamentamos decepcionarte, pero no será elegible para este beneficio. Si es mediante otra boletera como e-Ticket o Superboletos, lamentamos decepcionarte, pero no será elegible para este beneficio. En caso de que sí sea a través de Ticketmaster, no cantes victoria, pues no todos los eventos de esta boletera participan en las preventas City Banamex. Ahora, ¿cómo saber si es un evento de Ticketmaster que participará en las preventas? Uno pensaría que esta información es más fácil de encontrar directamente en la página web de City Banamex, pero desafortunadamente no hay un acceso directo en el sitio. Estamos perdidos, estamos perdirijillos. La primera alternativa que tienes, aunque debemos decir que no es tan amigable, es que dentro de la página de City Banamex, te dirijas a la sección de hasta abajo y hagas clic donde dice Jóvenes. Esto te llevará a una página donde encontrarás el apartado Experiencias City Banamex. Haz clic en Conoce Más para que te lleve a la página donde están los eventos disponibles, tanto para preventas City Banamex como para meses sin intereses. Haz clic en donde dice Preventa para visualizar únicamente los eventos que participan. Te recomendamos guardar esta página web en tu navegador para que así te sea más fácil poder visualizar las preventas City Banamex en el futuro. Te la vamos a dejar en la descripción del video para que puedas ingresar directamente. ¡Órale, este carnal sí me comprende! La segunda forma para conocer las fechas de preventas, que a nuestro juicio es menos compleja que la anterior y que está más fácil de tener a la mano, es a través de Ocesa. Para ello deberás ingresar al sitio web de Ocesa o su aplicación móvil y luego dirigirte a la sección Cartelera, que se encuentra en el menú desplegable y elegir el apartado llamado Preventa City Banamex. Al hacerlo podrás visualizar los eventos disponibles para comprar en Preventa. Haz clic en el que te interese para ver los detalles y luego en Leer Más para ver la fecha en que se llevará a cabo la Preventa City Banamex. Y la tercera opción para saber si un evento participará en la Preventa es seguir en redes sociales a City Banamex o a Ticketmaster, ya que ahí es donde suelen publicar los eventos que se llevarán a cabo en México. Una vez que identifiques la fecha de la Preventa, será momento de comprar tu boleto, para lo cual deberás iniciar sesión en tu cuenta en la página de Ticketmaster. En caso de que no tengas una, debes crearla y registrar tu tarjeta City Banamex. Es muy importante que realices estos pasos antes de la Preventa City Banamex para evitar contratiempos, ya que el día de la Preventa tendrás menos de 5 minutos para concretar la compra. Cuando sea el día de la Preventa, podrás ingresar al sitio de Ticketmaster para comprar tus boletos. Recuerda, si es un evento de alta demanda, tendrás que estar dentro de la página o aplicación de Ticketmaster a la hora específica para ingresar a la fila virtual y tener mayor posibilidad de alcanzar un boleto en la zona que quieres. Tendrás que estar dentro de la página o aplicación de Ticketmaster a la hora específica para ingresar a la fila virtual y tener mayor posibilidad de alcanzar un boleto en la zona que quieres. Problema resuelto. Cuando sea tu turno, selecciona los boletos que deseas comprar y ojo aquí porque el número de boletos que puedes adquirir suele estar limitado a 8 boletos por tarjeta viente. Antes de concretar la compra en línea, te van a pedir el CBB de tu tarjeta, es decir, los tres números de seguridad. Y es importante mencionar que a partir de agosto del 2023, únicamente se podrán comprar boletos en Ticketmaster usando el CBB dinámico. Cuando hayas realizado tu compra, verá reflejado el pago en tu banca móvil y tu orden de compra te llegará a tu correo electrónico. Mientras que tus boletos los podrás visualizar en tu cuenta de Ticketmaster. Con esta información llegamos al final del video y ahora nos gustaría que nos comentaras ¿Cuál es el evento que más esperas comprar mediante la preventa CityBanamex? Déjanos tus comentarios y si tienes algún tip adicional también puedes compartirlo con nosotros y el resto de la comunidad debajo de este video. Y si aún no cuentas con una tarjeta CityBanamex pero estás considerando solicitarla para acceder a las preventas, abajo en la descripción te dejaremos los videos review que hemos hecho de sus productos, esto para que identifiques cuál tiene más beneficios relevantes para ti. No olvides que también puedes dejarnos tus sugerencias de otros temas y productos financieros que te gustaría que analicemos en este canal. Nos vemos en el siguiente video.